Muy buenos días a quienes se encuentran participando en la presente sesión y muy especialmente a la representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional CERAID por ser posible este espacio tan importante. También quisiera aprovechar a saludar al Frente Parlamentario contra el Hambre de Uruguay a los miembros de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y al Observatorio del Derecho a la Alimentación de España que hoy estarán acompañando esta jornada. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto tener la posibilidad de transmitirles el trabajo que estamos haciendo desde el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino el cual está compuesto actualmente por 23 países de América Latina y del Caribe y se caracteriza por ser un órgano regional, deliberativo, plural y permanente con sede permanente en la ciudad de Panamá que apoya la integración regional y este Parlamento Latinoamericano y Caribeño tiene la característica de representar a más del 92% de toda la población de Latinoamérica y el Caribe. Como todos saben, en América Latina y el Caribe tanto el hambre como la malnutrición por exceso se han incrementado en estos últimos años a lo que se suman las consecuencias del COVID-19 y el alza de precios de los alimentos y los insumos por ejemplo, los fertilizantes a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ante ese escenario y considerando que tan solo tenemos 8 años para alcanzar la Agenda 2030 es urgente que nos unamos y que avancemos en medidas que puedan acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en especial el número 2, Hambre Cero. En este contexto, y si bien el problema de la malnutrición es multicausal y complejo las legislaciones, las políticas y los programas con presupuestos adecuados son herramientas muy poderosas que pueden apoyar a su solución y allí está el rol de nosotros los parlamentarios y estos parlamentos. Teniendo en cuenta lo que dije precedentemente desde Parlatino y gracias al apoyo que nos brinda el proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre contamos con una alianza estratégica con FAO desde el año 2008 en la cual nos planteamos posicionar el derecho a una alimentación adecuada en lo más alto de las agendas políticas de nuestra región. Para lo anterior, impulsamos conjuntamente con la FAO y la cooperación española el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe a una red parlamentaria plural con presencia en 21 países de nuestra región y cinco parlamentos regionales y subregionales y que ha inspirado plataformas similares en otras regiones del mundo tal como en las Cortes Generales de España con la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación y diversas alianzas en África. Hoy en día, junto a FAO, con el apoyo de la Cooperación Española y Mexicana estamos ejecutando nuestro plan de trabajo bianual 2022-2023 en el cual tengo el gusto de informar que contamos con una línea de agroecología. Este es un trabajo que iniciamos en el 2021 gracias al estudio Legislar para promover la agroecología en la región de América Latina y el Caribe elaborado por FAO. En efecto, este estudio da cuenta que el planeta se enfrenta a la mayor demanda de recursos en la historia y a una crisis climática sin precedentes razón por la cual se hace indispensable que promovamos medios de vida sostenibles que aseguren no tan solo el bienestar de la sociedad actual sino que también el de las generaciones futuras. Para eso nos necesitamos y necesitamos de estas alianzas. En ese sentido, desde el Parlatino hemos impulsado diversas legislaciones modelo con incidencia en esta materia tal como la Ley Modelo de Pérdida y Desperdicios de Alimento la Ley Modelo de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estas leyes modelo, aunque no son vinculantes, son tomadas como referencia por los parlamentos nacionales abriendo así nuevos caminos y posicionando nuevas agendas políticas contribuyendo de esta manera a integrar las experiencias existentes en nuestra región para lograr una región y un mundo hambre cero. Asimismo, y entendiendo que la agroecología es clave para enfrentar los desafíos mencionados en la última reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca realizada en Santiago de Chile, el 23 y 24 de junio del 2022, el Parlatino solicitó formalmente a FAO la elaboración de una propuesta de proyecto de Ley Modelo de Agroecología. Actualmente estamos avanzando en este proceso legislativo el cual esperamos que sea participativo con diversas organizaciones de la sociedad civil, la academia, los parlamentos, entre otros actores, con el fin de presentar una propuesta de Ley Modelo de Agroecología ante la Asamblea del Parlatino durante el 2023. Así, espero que tengan una fructífera jornada de trabajo. Me despido, reiterando el agradecimiento por haber sido considerada en este importante espacio de reflexión y me pongo a vuestra disposición para seguir avanzando conjuntamente. A su entera disposición, Silvia Giacopo, senadora argentina, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Muchísimas gracias.